Desde que Tony Costa y Adamari López anunciaron su separación, el bailarín ha recibido un sinfín de señalamientos, donde claramente podemos ver que medios de comunicación, redes sociales y medios en general han dicho todo tipo de cosas de él. Han empezado a surgir demasiadas especulaciones y teorías por esta razón. La madre de Tony Costa rompió el silencio a través de redes sociales. Con un contundente mensaje, ella salió a apoyar a su hijo con uñas y dientes. Fue a través de su cuenta de Instagram que Doña Carmen salió a apoyar a su hijo después de todo lo que se ha dicho, asegurando que Tony Costa necesita de Adamari López. Desde que anunciaron su separación, muchas personas han asegurado que Adamari se ve más feliz que nunca, asegurando que es todo lo contrario con Tony. Además, ¿cómo olvidar que el programa Chisme No Like, al igual que diferentes medios, estuvieron asegurando que Tony Costa tenía otras preferencias y que fue este el motivo por el cual Adamari ya no pudo continuar su relación con él? En el mensaje de la madre de Tony, ella dejó bastante claro que ya no soporta tantos señalamientos que le hacen a su hijo. Por esta razón, ella dijo que no le importa que la gente juzgue a Tony sin siquiera conocerlo. Aquí sí hay una cosa que debemos de resaltar. La señora Carmen subió una fotografía de Tony en blanco y negro, por lo que muchos usuarios pensaron que algo malo le había sucedido al bailarín. Esto porque normalmente en redes sociales, cuando una persona tristemente parte de este mundo, ponen una fotografía en blanco y negro. Señora Carmen, hay tantas fotografías padrísimas de su guapo hijo, que mejor hubiera subido una de esas, no una que nos preocupara tanto. Acompañando esta fotografía en la descripción, Doña Carmen escribió, Estoy viéndote hacer tu rutina de Zumba y me lleno de orgullo de tenerte como hijo. Me importa tres p*** que digan y que te juzguen sin saber cómo eres. Yo sé quién y qué corazón tienes. Ojalá hubiera tenido una docena como tú, para hacer feliz con tu Zumba a más gente, con tu cariño y simpatía. Olé, tú, te amo. Inmediatamente los seguidores del Bailarín Español se hicieron presentes, para reconocer lo excelente y buena persona que es Toni Costa. Algunos de los comentarios afirmaban que la educación del Bailarín viene de su familia, específicamente de su mamá. Incluso hubo una persona quien se atrevió a decir que Adamari López de Plano no merecía el amor de Toni. Y que era bastante raro que Adamari a sus 50 años de edad todavía no sepa qué es lo que quiere. Algunos de los comentarios que escribieron los seguidores de Toni en la red social de su mamá dicen así, excelente persona, ojalá hubiera más así en el mundo. A su hijo se le nota la educación que tiene, y eso viene de familia. Tristemente entregó su corazón a la persona equivocada, que a pesar de tener la edad que tiene, no sabe lo que quiere. A lo largo de tantos años y en varias ocasiones, la señora Carmen le ha expresado todo su apoyo a su hijo. Un apoyo que pase lo que pase, siempre estará ahí. A través de su cuenta de Instagram, la señora Carmen también ha publicado lo que parecen ser indirectas para toda la situación de la separación entre Adamari y Toni. Una de ellas decía lo siguiente, a veces das mucho para todos, sin darte cuenta que las personas que más necesitan de ti, eres tú. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.